Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar a... Hola crack bienvenidos al canal, la selección mexicana se enfrenta a un combinado tico, para sacar un cupo al mundial, y la prensa de Costa Rica, ya calienta este encuentro. Costa Rica juega lo que sea, y si nos acostumbramos a eso Daniel, y Costa Rica al final eso es una selección, se acostumbró la federación, se acostumbraron los jugadores, el técnico se acostumbró... Esas selecciones son un completo engaño, los partidos son un engaño, los resultados son un engaño, la tabla de posiciones de la octagonal es un engaño. Y hasta eso ya estamos ahí, no? Yo no he visto un equipo que juegue tan mal y que saque resultados como lo está haciendo Costa Rica. Bueno, puede que juega mal o los otros son malos, ojo, México iba perdiendo anoche, con un hombre de más, otra jamalca. Pero yo desearía ser igual de malo que México y estar donde está México ahorita. Lo que pasa es que México hace así y le mata a jugadores. Por eso, es que si vamos a empezar a excusar a la selección, comparándonos con otros, ya estamos metidos en un problema. No, no, lo que te quiero decir es que México quiere decir que es tan malo y está ahí, pero México tiene variantes de jugadores montones. Lo que pasa es que nosotros desde el principio nos acostumbramos a ganar así. Uno espera que, por ejemplo, el próximo domingo también la pólvora de los mexicanos ande mal, pero yo lo que espero es que no vengamos goleados. Eso sí, y creo que la defensa anda ordenada, que no nos goleen, y que si logramos algo, sería... Sí, un empate sería un triunfo, y lo que yo sí aspiro... Y un triunfo, señoras y señores. No, bueno. No, eso sería increíble. A la hispanidad. A la hispanidad. A celebrar. A soñar, soñar. ¿Qué les parece si analizamos lo que se viene para el domingo? ¡Ay, Dios mío! Pablo... ¡Crucemos los dedos! No, no, es que es un partido exactamente de a la suerte uno, lo repito, es un partido de sentimiento, de esfuerzo individual, de orden. Yo no me guardo absolutamente nada. No se puede guardar uno nada, es que no tenemos dos equipos. No, no, pero si... Pero estamos a perder en México. Pero ya está presupuestado, sí, perder en México. Entonces allá en Kingston hay... O sea, ya, ya digamos, derrotados, decís. O sea, intentar tal vez en un contragolpe o alguna jugada que nos quede y apostar todo para los tres puntos en Jamaica. No sé. Yo estoy de acuerdo con Alonso, la verdad. No, no guarda nada. Yo sé, yo estoy de acuerdo con Alonso y no, y yo siento que es un partido también decisivo. Y lo decía ahora Gavas, sí estamos pasando el partido que tuvimos ayer, fue un partido muy emocional. Pero ya vamos a pasar a uno más que necesitamos que sea más estructurado. Primera vez que se pone polémico entre chicas. Pero me encantó el arma de... Daniel, ¿le sacamos algún punto a México, sí o no? No. Merlin, ¿le sacamos algún punto a México, sí o no? No. Solís. Paso. No, 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 déjalo, déjalo. No, la verdad no. Bueno, si estuviera Medford dice que sí, pero bueno. Es más, que lo llamen para que vean, le digo lo mismo. Lastimosamente no lo creo. Ojalá que sí, pero... Gavas. Yo voy a bajar la bandera, le sacamos algo a México. Oh, sí, sí, sí. Venga, ahí está. Va la bandera, va la bandera. O es humo. Me encanta la actitud. No, 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 porque la vengo manteniendo, Pablo, desde hace... No me gusta cómo juega, pero la bandera está ahí. Bueno, no estás tosiendo. Pablo es el que apoya. Sí, sí, hasta que nos maten. Hasta que nos maten. No, porque esto Marascar lo tengo yo también. Empatamos. ¡Fuey! ¡Así vamos, Solano! ¡Vamos, Solano! Empatamos. Yo también tengo una camiseta puesta. Yo digo que sí. ¡Un gol de Rayan Ruiz! ¡Un gol de Rayan Ruiz! ¡Este lado, ¿sabes? ¡Este lado, ¿sabes? ¡Esta panga es para abajo! ¡Este lado está que... porque yo digo que sí. ¡Ay, está Fabián! ¡4 contra 4! Los positivos y los negativos. Y los selectivos también. Oiga, pero vamos a ver qué tal. Dice Daniel Murillo y Blanca Madrigal están en México ya esperando a la selección nacional. Aquí estamos. 4 contra 4 diciendo que sí, que tal vez nos va a ir bien. ¿Qué dice usted, Daniel Murillo? Muchísimas gracias, pero debo comentar diciéndoles, Pablo, que demasiado negativismo. Es decir, ¿qué pasa con esos muchachos? ¡Qué más! La prensa azteca, en lo que pueda ser Costa Rica, acá en el puro corazón de Ciudad de México, donde nos encontramos, que los propios periodistas costarricenses. A ver, Maynor, yo sé que puede ser a pura fe y todo, pero hay que creérsela. Si no, nadie la va a creer por nosotros. Estoy específicamente frente al Palacio de Gobernación y al Palacio Nacional, acá en el puro centro de Ciudad de México. Pero no me he venido solo, porque vean nada más a quién voy a tener aquí a la par mía. Vengan por acá para que salude a todos los televidentes de Conexión. Blanca Madrigal, que dice Blanca que hoy nos va a invitar a unos buenos tacos. Blanca, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes allá en el estudio, aquí en esta hermosa Ciudad de México. Definitivamente que los costarricenses estamos más emocionados que nunca con este partido. Chiquillos, por favor, dejen la negatividad y apoyemos a la selección, porque el estado anímico de los muchachos es muy importante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven, por lo menos? La invitación que nos va a hacer Blanquita, de unos buenos tacos aquí. Oiga, pero es que no todos están tan negativos. Hay un lado del panel que sí, dice que sí. Hay otros que dicen que no sacamos ningún punto. Ojo, qué buen ambiente. Entonces, allá, y me imagino que poco a poco irán llegando los costarricenses también para disfrutar de ese partido el domingo. Gracias, Blanca. Gracias, Daniela. Cuidarse a seguir disfrutando este viernes por la noche allá en esa Ciudad de México que está fría, ¿verdad? Fridísimo, Pablo. Oye, ¿sabe quién también habló? Antes dijo Giovanni Vinares. ¿Quién hacía falta? Que hoy dicen que lo han buscado en México todo el mundo. Y hoy nos mandó su video. Él dijo, yo quiero opinar de lo que vi de la selección. Vamos a ver qué dice Ménfor. Hola, mis amigos de Conexión Fútbol. Les saluda a Hernán Ménfor acá desde México. Quiero hablar un poquito del partido ayer entre Costa Rica y Panamá. Obviamente, nuestra selección no viene jugando bien. Tampoco podemos esperar que en el fútbol se puede cambiar de un día para otro. Una selección de Costa Rica que no tiene una idea muy clara, ¿verdad? A la hora de, valga la redundancia a la hora de jugar. Hay cosas que no tienen bien definido. Vemos individualmente jugadores que no andan muy bien. Pero al final se obtiene algo y creo que es lo más importante. Se obtiene un resultado. El resultado de 1 a 0. Sumamos 3 puntos. Obviamente, sí estamos claros ayer que Panamá nos perdona. Y en el fútbol, el que perdona, viene. Sí, vivimos a un Panamá con una mejor idea del juego. Pero eso sí, no fueron aceptados ellos frente al marco de nosotros. Y al final nosotros tuvimos muy pocas oportunidades, pero al final obtuvimos el triunfo. Entonces, eso es muy importante para lo que viene. Hoy seguimos con vida. Es sumamente importante. Obviamente que hay que sacar el partido de México. No es nada fácil. Lo sé que no es nada fácil, pero tampoco el fútbol es imposible. Y después ganarle a Jamaica. Pero lo más importante es que siga el ambiente positivo alrededor de la selección. Porque al final necesitamos que nuestra selección clasifique. Y lo más importante es que los muchachos de la selección, el cuerpo técnico, estén conscientes de que no se está jugando bien. Se dice que para tener una oportunidad de ganar, se tienen que jugar bien. Eso está claro. Pero muchachos, yo creo que tienen que mentalizarse, ir con todo. Y sacar ese partido contra México y contra Jamaica. Yo creo que todos tenemos que estar positivos. Eso, Betford, oigan. Muy bien, muy bien. Eso sí, se enoja menos allá que aquí. Esto habrá audio desde el momento. Se enoja bien allá. Allá la anda gozando. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. ¡Gracias!